La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, en verdad, en verdad, les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre, le guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad, le digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escuchan. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino por robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución y seguimos en el contexto del Domingo del Buen Pastor. Ayer estábamos celebrando el Domingo del Buen Pastor. Y hoy el Señor nos sigue dando aquí algunos puntos fundamentales de lo que significa el Buen Pastor. Y hoy Jesús se presenta como la puerta. Significa esto que para entrar en la bendición, para entrar en la salvación, hay que entrar por Jesús. Porque Él es la puerta. No una puerta, sino la puerta en mayúscula. Donde se entra para tener bendición y salvación. Él dice que los bandidos, los ladrones, pues están para aprovecharse. Sin embargo, Él está para cuidar a las ovejas. Jesús cuida de sus ovejas. Jesús está para conducir a las ovejas. Jesús está para defender a las ovejas. ¿Y por qué? Porque por amor. Porque Jesús conoce a sus ovejas. Le duele lo que pasa con sus ovejas. Y por eso quiere conducirla a un lugar de alimento. A un lugar donde puede alimentarse y tener vida. Y no cualquier vida. Una vida en abundancia. Y Él defiende a sus ovejas. Y Él cura a sus ovejas. Por amor. Y cae a sus ovejas. Sus ovejas escuchan su voz. Hermano, hermana. ¿De verdad soy una oveja de Dios? El que soy una oveja de Dios, decía yo ayer en la homilía. Se puede concretizar porque escucho la voz del buen pastor. No es lo mismo oír que escuchar. El oír no lleva al compromiso. Sin embargo, el escuchar lleva al compromiso. Al ver al otro. De ahí, hermano, hermana. Como oveja de Jesús el buen pastor, cuáles voces llevo dentro que no me permiten escuchar a Jesús. ¿Será que la voz de mis pecados no me permiten escuchar a Jesús? ¿Será que la voz de mis pecados no me permiten escuchar a Jesús? ¿Será que la voz de mis miedos no me permiten escuchar a Jesús? ¿Será que la voz de mis miedos no me permiten escuchar a Jesús? Hoy, el Señor quiere capacitarnos en el escucharlo a Él, que es el buen pastor. La nota característica de una oveja de Jesús es que escucha al buen pastor, se deja conducir, se deja guiar por Jesús el buen pastor. Él es la puerta donde tú y yo debemos entrar y Él nos va a conducir a camino de vida eterna. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y nos presentamos como ovejas, conducida por el buen pastor que es Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser su voluntad, oh Señora.